Es el momento del ritual, el ritual cafetero de tomarnos un café gracias a los amigos de Café Cabrales. Y hablábamos fuera de aire con Mariana Merlo las ganas que teníamos de recibir a este gran actor, director también, que acaba de ganar un Martín Fierro, él y todo el trabajo que hizo en El Marginal. Algunos por ahí lo conocen como Borges, aparte hay que decirlo como Borges, que era el capo ahí de la cárcel en El Marginal. Otro como Tatita, si vieron, en El Marginal, es el señor Claudio Rizzi. Muchas gracias por haber venido. ¿Cómo están chicos? ¿Bien? Bien. Gracias también porque te cito en mano, sabemos que estás afiebrado y habla muy bien de vos que no nos hayas cancelado y que hayas venido acá estoicamente. No, no, porque sé que vale, los perjudico mal. Si puedo tomarme el taxi, ya está, ahora me subo al taxi y que me tiren en mi casa. La frazadita hasta acá. Sí, vos sabés que no tengo frazada, porque estoy en un impasse, estoy mudándome, entonces tengo cosas en el departamento en el que estoy, tengo un montón de cosas en otro lugar y hay cosas que tenían que ir al departamento donde estoy y fueron al otro lugar. Por lo tanto, no tengo frazada, no tengo... Soy un gitano espantoso. Estás durmiendo todo vestido. Sí, 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 muy divertido. Pero lo que pasa es que tiene muy buena calefacción el departamento, entonces, yendo en contra de lo que opina el presidente de la República que dice que no hay que estar en camiseta, yo pongo al mango la cosa... Y bueno, pero si no tenés frazada... No tengo frazada. No te quedas. No, no, y si no, que Macri me dé una frazada. Claro. Claudio, recién hablábamos justamente del Marginal que ganó este fin de semana el Martín Fierro de Oro, que lo pueden ver en Netflix, quienes no la vieron en la TV pública cuando se emitió. ¿Esperabas toda esta repercusión que tuvo el Marginal y tu personaje de Borges que fue y sigue siendo extraordinario, hay que decirlo? Sí, sí, esperaba. Esperaba porque sabíamos que estábamos haciendo algo muy fuerte, muy fuerte. Yo leía los libros y decía, pero esto se va a decir. Porque había textos que eran terribles y sí, se dijeron. Entonces dije, bueno, listo, esto es para romper las cabezas de todos. Y de todas maneras... Ahí estamos viendo una escena. Ah, con el juez. Mi hija no tiene nada que ver con el problema. Lunatina. Lunatina, el personaje de Gerardo Romano y la relación de la... Sí. La relación entre el personaje de Rizzi, que era el capo, vamos por las dudas, el capo mafia dentro de la cárcel, y Gerardo Romano, el director de esa cárcel, que tiene una relación íntima aparte, ¿no? Sí. De amor-odio, necesidad de uno al otro aparte. Además con Gerardo nos faltábamos al respeto, porque nos queremos mucho, entonces no parábamos, nos poníamos a jugar y nos deseamos cualquier cosa. Claro. Y era muy divertido hacer las escenas con Gerardo. Muy divertido, muy divertido. Gerardo es un gran actor, es un referente importante. ¿Y cómo encaraste vos hace un montón que hacés estos personajes medio marginales, siendo un poco redundante? Pero este en particular, digo, ¿está esa idea de, por ahí medio hollywoodense, me reuní, fui a las cárceles, me reuní con preso dos años y medio? ¿Cómo fue la preparación de Borja? No, como dijo, no, como dijo, este, ¿cómo se llamaba este actor inglés? Lorenz Oliver, que le dijo a Dustin Hoffman, ¿por qué no lo actuó? Cuando el otro decía que nada, que se había puesto piedras en los zapatos para ser no sé qué personaje, ¿y por qué no lo actuó? Sí, me parece que es demasiado ir a buscar ahí. A veces necesitas porque necesitas referencias, pero no me hicieron falta. Teníamos gente que nos adiestraba allí mismo, gente que habían sido expresidiarios, gente que vivía en la 31, entonces teníamos referencias allí in situ. Por lo tanto, no era necesario, ya te contagiaban ellos de ese clima, de gente deliciosa, muy respetuosa, la convivencia fue muy grata. Pero ellos marcaban una diferencia, entonces había que estar atento a eso. Porque es muy difícil, digo, para el que está escribiendo incluso el guión, no pasarte que sea una ridiculización de lo que piensa que es. Y eso estaba muy logrado también, digo, más allá de que algunas cosas se filmaron en la ex cárcel de Casero. Digo, pero incluso el casting, todos los extras o bolos que tenían ahí, el physique du rol, incluso vos decías que eran por algunos ex convictos, está muy bien logrado. ¿Alguno te marcó? Che, mirá, este... Sí, no digas así porque es horrible. Sí, 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 es cierto. Sí, sí, nadie habla así. Claro, ¿qué estás diciendo? Claro. No es el riesgo de irte a la ridiculización. Claro. Recordemos igual que esto estuvo en manos de Sebastián Ortega, que también había hecho tumberos hace muchos años. Y es una temática que a él le gusta, incluso lo escuché, lo tenía en una entrevista, le gusta el mundo carcelario. Y él investiga mucho también por ese lado. Y el hermano, como director, Luis. Luis, un genio. Extraordinario. Marcó las pautas de los primeros capítulos y a partir de ahí cobraban un vuelo los personajes. Y con los otros directores, con Alejandro Ciancio, con Ardanás, que son muy buenos directores. Y este Claudio que pasó de la cárcel a Cannes, sin escala, directamente, ¿cómo fue esa experiencia a presentar la novia del desierto? Somos tipos así, viste. El éxito me llama cotidianamente y no puedo decir que no. Pero sí, vamos. Lo que manejé en San Juan, esa camioneta la manejo yo todo el tiempo. Parecía conduciendo a Miss Daisy la película. Pero manejé tanto, 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 que después me quedé de vacaciones en San Juan y andaba con mi auto por esos caminos que ya los conocía de memoria, podía ir durmiendo. Pero bueno, y fuimos a Cannes, que era el sueño del pibe, porque cuando yo quería ser actor, siempre pensaba, en principio era un delirio que yo quisiera ser actor en el barrio. ¿Te lo tomaban como un perro verde? Y claro, es una pelotudez, ¿cómo vas a ser actor? Los actores son... ¿De dónde son los actores? No, bueno, pero vos no, vos sos de acá. ¿Cómo vas a ser actor vos? Si vos sos... Ah, fuiste a la escuela conmigo. Y bueno, y los actores salen. ¿De ahí? ¿De dónde van a salir los actores? Que nacieron de gajo, ¿no? ¿Viste? Bueno, entonces cuando me decían, mirá cómo te ganas el Oscar cargándome. Y el Oscar no lo desprecio, pero no es lo que me interesa. De verdad que no me interesa. No lo tengo como objetivo. Lo tenía Cannes. Yo decía, no, yo quiero ir a Cannes. A Cannes. ¿Por qué? ¿Qué fantasía te interesa en ese festival? Bueno, y ser el festival más importante del cine en el planeta. ¿Cómo te enteraste? Che, Claudio, vamos a Cannes. Y me llamaron por teléfono la productora y me dijo... Primero, primero estuvimos en Pinamar y me dice, negro, vamos a Cannes. Bueno, me dice, ¿y vos venís? Y yo, ¿cómo, cómo? No sé, de algún lado va a salir. Ahí te estamos viendo todo empinchado. Sí, que aparte yo quiero que cuentes, vimos en, yo por lo menos vi en tu cuenta de Instagram. No sé si está, hay un videíto, te estuviste abrazando como íntimos con Uma Thurman. Sí, bueno, la flaca es así. Explícame esa situación, Rizzi, por favor. Vamos a ver el momento en el que Claudio Rizzi se abrazaba con Uma Thurman. Para los amigos que no pensaban que podía llegar a Cannes. ¿Viste? Ahí tenés. Ahí tienen los amigos. Ahí estamos viendo. Abrazo. Mirá, a ver, escuchémoslo. Es más, me abraza ella. Explícame esa situación, Rizzi. Bueno, le gustó la película. Ella era jurado del festival de Cannes. Y había visto la película el día que se presentó, pero la vio antes con la prensa. Entonces había periodistas que nos habían dicho que le había gustado mucho y se había divertido. Y después cuando nos cruzamos, ahí, bueno, nada, me dijo que... Porque ahí está la traductora, la que está de espalda, la que está sacando foto. Yo, yo, yo le quería decir que Paymey le había enseñado a romper corazones y que había hecho estragos en la Argentina. Porque es una mina muy querida, ha superado las minas, los tipos, los pibes, las pibas, todos les gusta a Uma Thurman. ¿Y cómo no? Pero excede el tema del cine, esto es lo que quería decir. Que se lo dije a las... ¿Y se lo dijiste en inglés, en español? No, no, con la traductora que estaba ahí. Con la traductora que estaba ahí, sí. Sí, pero además estaba prohibido sacar fotos, ¿viste? No, no, porque... Fue muy directo. Y está bien, qué sé yo, ¿viste? Te cruzas con... Che, disculpen que estoy transpirando. No pasa nada. Porque estoy con fiebre y todo eso, entonces... ¿Quieres traer un pañuelito? No, yo tengo acá, yo tengo acá, me dio la negra maravillosa de Pau. Te acabas de ganar el cielo por el incesto, ¿eh? Por haber venido. Si alguna relación se suma, claro que está con fiebre, se siente mal. Ahora, era la primera vez que vos ibas a Europa, ¿no? La primera vez que viajo a Europa, sí. ¿Y cómo fue esa sensación de bajarte? No sé qué porcentaje tuviste de recorrido. Me fui primero a Niza, porque el pasaje era a Niza para ir a Cannes. Y de Niza, yo me quedé una noche en Niza y me fui a Roma. Porque yo estaba invitado a Cannes a partir del 24, 25 y 26 de mayo. Entonces me fui a Roma. Y ahí festejé mi cumpleaños el día 22 de mayo. Vimos unas selfies, ahí vimos unas selfies en Instagram, ¿eh? Sí, 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 sí. Festejate lo grande. Sí, sí, me fui al Trastevere. Y lo pasé muy bien, la verdad. Roma, quiero volver a Roma. Los otros días hablaba con mi hermana y le digo, gorda, ponete viva, porque si vamos a pasear por Roma, vos tenés que caminar mucho. Yo estaba caminando, como estoy haciendo dieta para bajar de peso y tal. Yo tenía una caminadora en el otro departamento, entonces caminaba entre 3 y 4 kilómetros todos los días. Entonces cuando llegué a Roma no me perjudicó caminar. Claro, por qué tenés que... Caminaba 7, 8 kilómetros, 9 kilómetros por día. Ahora, ¿y cómo fue esa imagen, vos que querías ir a Cannes desde chico y medio para demostrarle también a tus amigos que mirá que... No, no quería demostrar nada. Bueno, como satisfacción personal, digo, pero desde la expectativa a la realidad, ¿qué te imaginabas y cómo fue entrar? Tuviste medio, viviste momentos, un momento retrospectiva, medio cinematográfico también que te ves ahí yendo a casting o en los laburos que te cagaron o cuando contabas que dormías en el 60 porque no te alcanzaba el mango. Sí. ¿Pasaba eso? No, no, cuando estuve en Cannes no me pasó nada de eso. Disfruté cada instante, no me atosigué, no me... Viste que los jugadores jóvenes cuando los tiran a la primera o en la selección cuando es la primera vez que entran, muchas veces se ahogan porque tienen mucha tensión y se ahogan. No me pasó eso. Yo disfruté cada instante. Estaba atento a todo lo que pasaba, todo lo que me pasaba a mí, todo lo que pasaba alrededor mío. Como estaba con dieta, tampoco tomaba alcohol, tomaba muy poquito. O sea que no había nada que me perturbara la percepción de lo que estaba aconteciendo. Y estaba muy suelto. Hay una sesión de fotos que hacen en Cannes que se hace debajo de un domo blanco, al aire libre. Y antes que nosotros, que entremos nosotros, estaba Jacqueline Bicet sacándose fotos donde hay 60, 70 fotógrafos, hay una barrita, vos estás parado ahí, te das vuelta y aparecen 6 tipos más y empiezan... Te apestillan. Bueno, entonces estaba Jacqueline Bicet sacándose fotos ahí, después entramos nosotros. Está grabado eso, una grabación oficial. Y es muy gracioso porque te encontrabas con personajes como Polanski, por ejemplo. Después de esa sesión de fotos fuimos a almorzar a un lugar que nos daban en el festival. Y estaba comiendo Román Polanski al lado. Después en un pasillo, bueno, estaba... Después Uma Thurman, La Bicet, estaba... Ay, ¿cómo se llama esta mujer que es tan bella? Bueno, no estoy nombrando ninguna fea, pero... Estaban todos. Juliette Binoche. Estaban las tres juntas a mesa de por medio de donde estaba comiendo yo. Y me atraganté, no pudo. Es el jugador experimentado que debuta en la selección, ¿no? Claro. Incluso en alguna nota decías, el reconocimiento, bueno, me llega un poco de grande y menos mal que me llegue de grande. Sí, me hubiera mareado. Eso, te hubieses mareado. ¿Cómo te llevas ahora con la exposición? Bien. Bien porque siento que hay mucho respeto de parte de la gente. ¿Se te acerca gente? Porque los personajes que te conocimos son medio marginados, medio puros. ¿Se te acerca también a alguno que se siente identificado? Mirá, cuando hacía poliladron, siempre cuento esta anécdota, que es un poco grosera para esta hora, pero bueno. A ver, bueno. Iba caminando por la calle, estaba haciendo poliladron y me habían matado como cinco veces en poliladron. Pero era un buen o un malo, entonces volvía. No me habían matado, me habían herido, me habían pegado un tiro en un bow o una cosa así. Entonces, ¿qué hay que decir? Un día se me para un tipo adelante y me dice, ¿cuándo te vas a morir, hijo de mil putas? Y se quedó parado así mirándome. Y yo lo miré y no sabía qué hacer. Dije, bueno, a ver, hagamos de tripa corazón a ver qué. Y ahí empieza a llegar la familia. Llega su mujer, los pibes. Dice, ¿no sabes cómo te puteamos? Y me estaba haciendo un mimo. Claro. Claro que ahí tenés que distinguir el actor del personaje. Claro, pero la gente te dice Borges. Cuando camino por la calle, en una época era Ibañez. Claro. Y ahora soy Borges. ¿Y qué te dicen? ¿Te retruca nada? ¿Vos le retrucas como Borges o le hablabas? No, a veces tengo que estar muy inspirado. Pero generalmente no, porque es una devolución muy grata la que hacen, grande maestro. Bueno, bien, porque hay un mito. Algún día le voy a preguntar a Germán Palacio si es real, que dice que cuando Germán Palacio se hacía de villano, el más malo de todos, en una novela con Andrea del Boca, una señora le llevó a pegar una cachetada por el personaje de Renzo que hacía. Puede ser intenso. El público, bastante suerte has tenido. Sí, sí. Lo que pasa es que como yo soy más peligroso que Germán Palacio, probablemente no se anime. Estás randote. Si recién llego y esta criatura no quería estar en maquillaje, se quería ir a la mierda. ¿Te tenía miedo? No, viene este muchacho, dijo. Y bueno, ¿de quién no le tiene miedo a Borges? ¿Cómo se llama? Lula. Lula. Bueno, y ahora estás con Kilómetro Limbo en el Tindlado, los lunes a las 8 de la noche, correcto, con Santoro, haciendo de un gaucho travesti, ni más ni menos. Sí, una obra hermosa. Hermosa. Y el personaje, los personajes, porque Cacho está estupendo. Luis Romero, el director, ha hecho un trabajo de profundidad muy sólido. Entonces, yo tengo un personaje ahí donde he tenido que trabajar mucho la femineidad y... ¿Con esa voz? Sí, y llego a otros timbres que recuperé después de dejar el cigarrillo y muchas cosas, logro sonidos hermosos, armónicos, preciosos. Este, sí, estoy emitiendo sonidos que hacía 30 años que no emitía, desde que dejé el cigarrillo. ¿Y te animás a...? ¿Ya dejaste hace bastante? Dejé hace dos años y estoy con el cigarrillo electrónico que me está ayudando. Es más, los otros días me mandaron una foto de un hospital que dice, no se puede fumar tabaco, pero sí se puede vapear. Claro, en algunos lugares del mundo está permitido fumar el cigarrillo electrónico, en algunos ya estaba permitido y se está prohibiendo. Y se está prohibiendo, sí. Pero también leí por ahí que te gusta mucho jugar con las voces, incluso con los personajes en tu casa. Y lo que te vimos en terrenal, ese tatita espectacular del norte, es decir, que hacías un hamlet catamarqueño. ¿Cuál es la zona donde mejor te sale el acento? La zona norte, sí. Sí, porque yo fui de vacaciones hace muchos años a Catamarca y pensaba en catamarqueño a la noche. ¿Y cómo es pensar en catamarqueño? Y salía con la tonada. Y entonces yo decía, pero soy un ridículo, voy a llegar a Buenos Aires hablando en catamarqueño, es estúpido. Porque no hablaba, pensaba en catamarqueño. Entonces lo usé. Fui armando un personaje, lo usé en el conservatorio. Después yo armé un grupo de humor hace muchos años y hice el hamlet en catamarqueño, que el negro Carella no lo podía querer, estaba feliz. Hamlet catamarqueño Shakespeare está... No, te está dando vueltas. Es hermoso. Te escuché haciendo el hamlet. Sí, acá me piden muy insistentemente por la cuaracha que haga un poquito... Ser o no ser. Ese es el cagadón. Qué mejor para el alma, aguantarse las puntadas y cachetazos de la pícara fortuna o pillar un palo contra un montón de despelote y agarrotazo limpio, o sea, lo es cagar por infeliz. Qué excelente. Claudio Rizzi, espectacular poder tenerte acá. La verdad es que hablábamos antes con Mariana, nos encanta el laburo que hiciste, que estás haciendo. Y de verdad que ahora la gente te conozca un poco más, está buenísimo también. Sí, además que vean que les estoy dando un personaje en el teatro, un personaje entrañable, entrañable. El taqueño es un personaje entrañable, que no tiene nada que ver con lo que yo vengo haciendo, que me han visto normalmente. Últimamente me están empezando a dejar romper el molde, me dejan, me están llamando para ser personajes más emocionales, entonces puedo transitar por la ternura, por casi un ser humano, porque siempre hago monstruos. Y personajes muy duros, te han tocado. Sí, me divierten horrores, lo paso muy bien haciendo esos personajes. Y es difícil después salir, porque uno viendo una serie o incluso leyendo un libro, después medio que pensás que sos esa persona y vas por la que yo me subo al bonde y un poco me siento, Borges. Menos mal que no te dedicas a la actuación. No, los actores no estamos locos porque somos actores, decía mi maestro. No te voy a atender ahora. Está sonando el celular. Sí, pero además insistentemente. Y sos una estrella. No, no, me están mangando, son los productores de la obra que están diciendo que pase el chivo. Se llama Becky Garello. Kilómetro Limbo, se llama la obra. Sí, queda los lunes a las 8 de la noche en Mario Bravo 9 de 48. Una sala divina. Sí, el tinglado, es una preciosa sala. Pero la verdad es muy hermoso lo que estamos haciendo. Yo diría que es esperanzador porque habla de que nos tenemos que escuchar un poco. Tanta, tanta cosa, tanto tirar y aflojar. Pero si no nos escuchamos nos vamos a la mierda, no nos vamos a encontrar nunca. Y aparte con dos actores, de verdad no me canso de recomendarlo porque te vi también actuando en teatro, que es distinto al registro del teatro que en la televisión. No se pierdan de verlo a Claudio Risi en teatro. Está junto con Daniel Santoro dos grandes... Con Osvaldo Santoro, dos grandes actores en el tinglado. Lunes a las 8 de la noche, Kilómetro Limbo. Claudio, muchísimas gracias por haber venido y haber venido a Fiebrado. También de verdad se agradece. No solo nosotros sino la producción también. Te agradecemos un montón. Y te aplaudimos. Un aplauso para el negro Risi.